Bueno pues esta es la Casa Don Rayo, un lugar muy conocido entre ciclistas y senderistas aquí en Ciudad Juárez y es la entrada principal a los puntos más atractivos de la sierra de Ciudad Juárez tenemos lo que es la Cueva del Apache, la Cueva de Castellón, el Arco, la famosa Cueva Roja así como el punto más alto que se encuentra a 1850 metros sobre el nivel del mar el punto más alto de toda Ciudad Juárez si tú quieres saber cómo llegar aquí, aquí te digo así que aquí es donde empieza nuestro recorrido, justo en la glorieta de Toribio Ortega que por cierto fue el que encabezó el primer enfrentamiento contra el gobierno porfirista así que nos vamos por Camino Real y ahí les voy comentando Bueno pues ya que tomamos el Camino Real nos vamos completamente hacia el norte hasta llegar a este mirador que nos servirá como referencia, ya que un poco más adelante, a unos cuantos kilómetros nos topamos con esta casa, cercada con madera y piedra la cual me gusta tomar como referencia para saber dónde está el cruce entre el muro de contención ya que si no tomamos esta referencia podríamos pasarnos y nos tocará ir a retornar mucho más lejos aquí nos pasamos hasta el camino de terracería e ingresamos rumbo al arroyo pero primero les muestro cómo llegar desde la glorieta de Anapra bueno y si tú vienes de acá por la zona norte de la ciudad por ejemplo pues aquí está la glorieta de lo que viene siendo, se le conoce la glorieta del Camino Real aquí es donde de este lado vienes del lado del centro y de este lado puedes venir de Santa Teresa o de Anapra y pues la ruta para ir a Don Rayo es hacia allá tomando el Camino Real por aproximadamente unos 5 kilómetros pasas el Cristo, pasas un puente y aquí en el video te mostraré dónde das vuelta así que sin más gente, ahí les sigo informando bueno y de este lado del Camino Real pues es más fácil guiarse por este árbol que vemos aquí a nuestro lado derecho entonces ya saliéndonos del camino al frente podemos ver una pileta de cemento y este camino nos lleva directo al arroyo bueno pues ya nos bajamos de lo que es Camino Real aquí empezamos a tomar la terracería y justamente esta es la entrada a, podemos decirlo, aquí es donde hay unas marraneras y pues si se fijan aquí en esta pileta tenemos un letero que dice Don R así que esta es la entrada a Don Rayo ya saben si vienen de allá se fijan que esté la bardita esa de piedra ahí está el muro de contención donde podemos cruzar, donde falta el muro de contención y pues sin más gente, por este sendero nos conectamos a un arroyo y nos vamos todo derecho a Don Rayo así que sin más, les sigo mostrando bueno aquí un punto importante, venimos entrando, avanzamos aproximadamente unos 200 metros y está este arroyo este arroyo pues es importante tomar en cuenta que si vienen después de una temporada de lluvia pues va a estar aquí deslavado y si traen un carro bajito es probable que no puedan pasar o se les dificulte bastante ahorita el camino se encuentra pues en buenas condiciones ya que pues la gente que vive ahí en Casa Don Rayo normalmente le da mantenimiento a todo el camino hasta llegar a Casa Don Rayo así que sin más gente, entre estas marroneras, continuamos bueno y ese es otro punto importante venimos de la brecha hacia acá, hacia este lado tenemos los tinacos estos tinacos son de la Junta Municipal de Aguas pues si te vas derecho te va a llevar a otro lado si te topas con esa cosa verde ya te posaste así que aquí, en esta parte justamente hay que tipo hacer una U y agarrar hacia la puerta que vemos allá al fondo así que, hacia allá gente, vámonos para llegar a este lugar es muy importante que tomen en consideración que transporte público y pues plataformas de transporte plataformas digitales no llegan hasta acá entonces si es necesario venir en un vehículo privado en caso de que quieran venir con seguridad y no tengan medios pueden contactarme, por aquí dejo mis redes sociales ah pues para dejarles lo que viene siendo mi contacto ya sea por Facebook o por Instagram me pueden contactar y si quieres visitar estos lugares hermosos déjame mencionarte algo si vienes es importante tener conciencia y educación a diferencia de lo que muchas personas piensan es que esto es monte es este simple desierto son piedras y pues la idea es muy diferente lo real es que esto es un ecosistema tenemos pues plantas endémicas de la región incluso pues hay fauna que vive en todos estos lugares pues la serpiente cascabel pueden haber coyotes algunas especies de ratas de desierto y todo esto entonces nosotros que venimos aquí somos los visitantes así que hay que cuidar hay que preservar si traes comida traes tus papitas traes tus bebidas procura así como te traes tu bebida llena llévate la envoltura vacía y la puedes depositar en la basura de tu casa cuidado también al no grafitear lo que viene siendo las rocas lo que son las cuevas todo esto el arco hay veces que nos hemos encontrado con bastante graffiti y algunos grupos algunos este pues sí grupos de senderistas de ciclistas se han juntado para limpiar todo lo que es eso entonces pues lo ideal es mantener mantener limpio y pues también si andas entre los senderos si andas escalando los cerros pues no dañar lo que viene siendo pues las plantas en este caso las castáceas que a veces están muy pequeñas están entre las rocas pues cuidar no pisarlas mantener este este cuidado y este respeto a la naturaleza y como dice un letrero que está ahí junto a la casa de Don Rayo si usted no cuida la montaña no es bienvenido bueno pues ya saben cómo llegar a a la conocidísima casa de Don Rayo este pues por mi parte es todo y pues sin más ya saben compartan este vídeo denle like y en mi canal tengo pues varios vídeos de algunas rutas muy interesantes aquí en la sierra de Ciudad Juárez así que visita mi canal pues para que veas más contenido referente al senderismo y pues una opción para algo que hacer en tus tiempos libres aquí en Ciudad Juárez sin más mi gente me despido esto es Aron Adventure